... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. A la muerte de Franco se abrió un periodo de incertidumbre en España... ...que concluiría con las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978... ...pero antes de eso, hubo un año clave... ...en el que se establecieron las bases de la democracia posterior... ...que trajeron los franquistas. 1976, el año del franquismo sin Franco, el año desconocido de la transición. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975... ...Juan Carlos I de Borbón heredó la jefatura del Estado... ...quiso mantener una cierta apariencia de continuidad... ...a la vez que acometía algunos cambios... ...de modo que a comienzos de diciembre confirmó a Carlos Arias Navarro... ...como presidente del gobierno... ...al mismo tiempo que el 6 de diciembre de 1975... ...se procedía a una profunda reforma del Consejo de Ministros... ...por la que solo siguieron tres de sus componentes. Se añadieron al nuevo gobierno las figuras de Fraga, Areilza y Garrigues. Por entonces parecían los dos primeros los más posibles sucesores de Arias... ...pero ni el rey ni Fernández Miranda los consideraban para tal puesto. La muerte de Franco había debilitado indudablemente al sistema. La oposición hasta entonces, muy timorata, comenzó a movilizarse. Las huelgas se dispararon y en marzo de 1976 se produjeron los sucesos de Vitoria... ...con muy duros enfrentamientos entre la policía y los huelguistas... ...en los que murieron cinco personas. Fraga, ministro de Gobernación, estaba en Alemania como embajador de las reformas... ...y Willy Brandt le canceló un encuentro que iban a mantener. La violencia continuó presente un par de meses más tarde en los sucesos de Montejurra... ...en los que ambas ramas del carlismo se enfrentaron con armas de fuego... ...produciéndose dos muertes. La situación se había enrarecido para entonces... ...y el gobierno se mostraba incapaz de atender los diversos frentes que se le abrían. Para finales de junio, el rey había decidido... ...a instancias del cerebro gris de la transición, Torcuato Fernández Miranda... ...que había llegado la hora de sustituir a Carlos Arias Navarro. Adolfo Suárez, en su calidad de ministro interino de Gobernación... ...había manejado bien el asunto de Vitoria... ...después de ser elegido ministro secretario general del movimiento... ...en sustitución de Solís... ...y presentó en junio la Ley de Asociaciones Políticas en las Cortes... ...lo que le valió el respaldo de la corona y del sector reformista. El monarca creyó encontrar en él el hombre que buscaba... ...y decidió nombrar a Suárez presidente del gobierno... ...con la recomendación de Fernández Miranda y ante el estupor general. Suárez, que llevaba tiempo en contacto con la oposición... ...tomó una de las primeras medidas de su gobierno... ...la de la aprobación de una ley de amnistía. Políticamente, el proyecto de reforma hubo de ser aprobada por las Cortes... ...las últimas Cortes de Franco... ...además de por el Consejo de Ministros... ...y el Consejo Nacional del Movimiento... ...durante el verano y el otoño de 1976. El proyecto, entregado a Suárez a fines de agosto... ...había sido elaborado por Torcuato Fernández Miranda... ...quien tenía previsto transformar un régimen autoritario... ...en otro democrático mediante reformas paulatinas... ...yendo de la ley a la ley. Fue entonces cuando las instituciones del régimen franquista aprobaron aquella ley... ...que fue la última de las leyes fundamentales del reino... ...y que representaba nada menos que su renuncia al monopolio del poder... ...algo verdaderamente insólito. Con razón se le llamó el Araquiri. Tras su aprobación por las Cortes, la ley para la reforma política fue sometida a referéndum. Participó el 78% del censo y fue aprobada por el 94,17%. Un éxito tan gigantesco para el gobierno que la oposición de izquierda... ...hubo de abandonar su táctica de descalificar el proceso de reformas. La izquierda había pedido la abstención... ...pero la altísima participación popular les obligó a echarse atrás. A su pesar, tendría que subirse al tren de las reformas y la transición política. Por aquellas fechas, diciembre de 1976, Santiago Carrillo, secretario general... ...del Partido Comunista de España, llegaba en semiclandestinidad a Madrid. El proceso estaba definitivamente en marcha. Don Pablo Guerrero, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Don Pablo es autor, entre otras cosas, recientemente en la calle este libro... ...Araíl Zayeva Perón, que tiene un mes de vida pública, por lo menos. Tema del que hablaremos también más adelante, porque las relaciones con Argentina... ...de España fueron particularmente importantes en nuestra posguerra. Pero hoy nos vamos a centrar en este año, que es el año realmente del franquismo sin franco... ...porque las leyes del régimen siguen vigentes. No se ha procedido todavía a su derogación o a su sustitución... ...y por tanto, a todos los efectos, sigue siendo el régimen franquista. Hay un primer aspecto. El rey ratifica a Arias, nada más subir al trono. Ratifica a Arias Navarro, entre otras cosas, porque aunque quiera hacer cambios... ...también pretende que estos no sean excesivamente bruscos. Y una sustitución directa de Arias lo sería. En cambio, lo que le pide es que haga una remodelación gubernamental. Efectivamente. El rey Juan Carlos temía el surgimiento de un vacío de poder a la muerte de Franco. De tal manera que pidió a Arias, incluso según algunos cronistas de la época... ...rogó a Arias que permaneciera en su puesto. Y, eso sí, propició la entrada en el gobierno de algunos reformistas declarados. Como Arelza y Fraga. Si bien, don Juan Carlos desarrolló una opinión negativa acerca de la labor de Arias con bastante rapidez. Él llegó a citar en audiencia a Gonzalo Fernández de la Mora, que había sido ministro de Obras Públicas entre el 70 y el 74. Manifestándole que el desempeño de Arias no era en absoluto de su grado. Que no avanzaba con suficiente rapidez en el proceso de reforma. Y le pidió que le sugiriera nombres para reemplazarle. Uno de los nombres que Gonzalo Fernández de la Mora sugirió para reemplazar a Arias fue el de Laureano López Rodó. La respuesta del rey fue terminante, fue clara. Ese no, porque tiene plomo franquista en el ala. En las alas, sí. Bueno, además Arias parece ser que para decir que sí condicionó la respuesta a que se le prometieran unos cinco años. Por lo menos, no cinco años a partir de ese momento, pero sí cinco años a contar desde que había sido nombrado presidente de gobierno. Y parece que el rey fue bastante refractario. Hay distintas versiones sobre esto, pero parece que algo de eso hubo. Sí, Arias se mostró inflexible. Él sostenía que él había sido nombrado para un mandato de cinco años. Y quería cumplirlo. Y quería cumplir, efectivamente, esos cinco años que habrían expirado en 1979, nada menos. Y el propio Arias afirmó que le estaba comprometido en el proceso de reforma. Pero lo que no iba a hacer Arias bajo ningún concepto, puesto que se consideraba a sí mismo como albacea testamentario de Franco, era proceder al desmantelamiento del régimen y a la derogación de sus leyes fundamentales. El proceso de reforma que se inició entonces y ante el cual Arias se mostraba ambiguo, era el diseñado por Manuel Fraja, a la sazón ministro de la Gobernación y vicepresidente. Ese proyecto de reforma era un proyecto de reforma gradual de las leyes fundamentales, que en síntesis suponía la creación de una cámara baja, elegida en representación del tercio familiar, elegida por sufragio universal, y una cámara alta, un Senado, resultado de la fusión del Consejo Nacional del Movimiento y de las Cortes Españolas, de las Cortes Franquistas, una cámara orgánica en definitiva. Ese proyecto de reforma avanza de manera tortuosa con la oposición dentro del gobierno, de algunos elementos entre los que se contaba el propio Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, esto con frecuencia se olvida, en su condición de ministro secretario general del movimiento, en aquel primer gobierno de la monarquía, torpedeó el proyecto de reforma de Fraga. ¿Por qué lo hizo? Bueno, cabe plantear que Adolfo Suárez, que ya entonces tenía una relación estrecha con Torcuato Fernández de Miranda, que es un personaje clave en todo este proceso, Torcuato Fernández de Miranda, que era la sazón presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, un órgano clave, pues trabajaban ya juntos, por así decirlo, de tal manera que tenían su propio proyecto de reforma, y bueno, ambos maniobraron a fin de bloquear o ralentizar el proceso de reforma de Fraga, un proceso de reforma gradual de las leyes fundamentales, a fin de, llegado el momento, promover e impulsar el suyo propio. Hay una figura clave, efectivamente, que ha citado, que es la de Torcuato Fernández de Miranda. Fue un personaje que se planteó dirigir el proceso de reforma, efectivamente lo hizo dirigirlo desde las sombras, así lo hizo, pero parece que quedó en las sombras, porque incluso para la gran historia, los artífices de la transición son el rey Juan Carlos I, por supuesto, Adolfo Suárez, naturalmente, luego hay otra serie de personajes, se cita Fraga, Areilza, pocas veces se cita, digo, para el gran público, para las cámaras, el nombre de Torcuato Fernández de Miranda, es conocida su función, pero quizá no lo que mereciera. Efectivamente, la verdad es que resulta una verdadera contrariedad para el historiador que sus memorias, que él escribió, están redactadas, pues nunca se hayan publicado, porque probablemente revistirían un gran interés, y además muy probablemente serían amargas, porque él, en el momento de su fallecimiento, en 1980, al parecer se encontraba bastante desencantado con el rumbo que el proceso, que el nuevo régimen, el régimen demoliberal instituido, en virtud de la reforma que él había patrocinado, pues había adquirido, sobre todo en el terreno territorial, pues un rumbo que él juzgaba peligroso, pero bueno, ese es otro tema. Torcuato Fernández Miranda, en efecto, fue nombrado por el rey presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, precisamente porque él mismo le dijo al rey que le iba a ser mucho más útil al frente de las Cortes y del Consejo del Reino que no al frente del gobierno. Torcuato Fernández Miranda sería el artífice, en su condición de presidente del Consejo del Reino, del nombramiento, de la inclusión, mejor dicho, Adolfo Suárez, en la terna, en julio del 76, inmediatamente después de la dimisión de Arias, en la terna preceptiva que debía elaborar el Consejo del Reino, tres nombres, de los cuales el rey, el jefe del Estado, debía elegir uno para presidente del gobierno. Él, en aquella sesión del Consejo del Reino, desarrolló un sistema verdaderamente habilísimo de eliminatorias sucesivas, de tal manera que el nombre de Adolfo Suárez, que se juzgaba pues un mero comparsa, figurara en todas, sobreviviera a todas las eliminatorias, de tal manera que en la terna definitiva el nombre de Adolfo Suárez figuraba, junto con el de Gregorio López Bravo y Federico Silva Muñoz. Y al concluir la sesión, pues Torcuato Fernández Miranda, al comparecer ante los medios, dijo aquella famosa frase, y certera frase, de le he dado al rey lo que él me ha pedido. Y eso, bueno, Suárez entró en el gobierno, según algunos relatos, bueno, desplazando a Solís de la Secretaría General del Movimiento, Arias no quería que Solís saliera, no por nada, sino porque era el último nombramiento de Franco, y en su calidad efectivamente de albacea testamentario de Franco, pues no quería modificar ese último nombramiento de Franco, y Torcuato Fernández Miranda le propone que desplace a Solís, que no lo saque del gobierno, pero lo desplace a trabajo, mientras que Suárez entra de Secretario General del Movimiento. Fue un nombramiento clave que se hizo, además, en casa de Arias, en el chalet de Arias, y que se demostraría clave para lo que estaba por venir. Después, el rey, por lo menos en los primeros estadios, ya sabemos lo que pasó posteriormente, pero en los primeros momentos, congenió bastante con Adolfo Suárez, eran hombres de la misma generación, no así con Fraga, al que en parte, bueno, rechazaba al menos, entre otras cosas, dicen las malas lenguas, que porque el rey comentó que él habla mucho más que yo, y eso era una cosa que no podía soportar, don Juan Carlos. Sí, Fraga era, evidentemente, una fuerza de la naturaleza, era una persona escasamente dúctil, y que, y esto a mi juicio es lo más importante, tenía su propio proyecto, tenía su propio proyecto, al igual que Areilza. Areilza tenía sus ambiciones políticas. Perdón, Areilza era muy cercano a Fraga en aquella época, pero también había diferencias políticas entre ellas. La sabía, efectivamente, de hecho, la reforma que propugna Areilza, nada tiene que ver con la reforma propugnada abiertamente por Fraga. Areilza, en síntesis, propugnaba la reforma, el método de reforma que había planteado Herrero de Miñón en un libro publicado en 1971, titulado El principio monárquico, en virtud del cual, simplificando enormemente la cuestión, el rey podía propiciar la reforma, podía llevar a cabo la reforma, simplemente planteando un referéndum precedido de una pequeña reforma de las leyes fundamentales. Pero, básicamente, convocar un referéndum para desmantelar el régimen. Y Areilza llega a auspiciar una comisión de la que formaba parte Herrero de Miñón para llevar a cabo, para redactar una constitución democrática que debía aprobarse una vez el rey hubiese convocado ese referéndum. Un proyecto que se malogra, en buena medida, por la intervención del propio Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, efectivamente, lo has contado perfectamente, cómo es incluido en diversas cribas, y al final pasa a todas, y es elegido. Es verdad que, desde dentro del régimen, Adolfo Suárez tenía una enorme contestación. La tuvo siempre, incluso luego, desde dentro de su partido. Pero también es verdad que, desde la oposición, la tuvo igualmente. Porque Santiago Carrillo, que no era particularmente hábil en la cuestión de los vaticinios, llegó a decir que al rey Juan Carlos se le conocería como Juan el Breve. En fin, creo que ha sido el tercer rey más, de un reinado más largo de la historia. Y Adolfo Suárez dijo que era un personaje, un falangista, que iba a echar abajo el proceso de reformas. O sea, se lo iba a cargar. Es decir, que había un rechazo general. Sí, sí, la noticia del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, en julio de 1976, causó estupor, como se ha dicho en el vídeo introductorio. Qué error, qué inmenso error, fue el título de un artículo publicado por Ricardo de la Cierva. Que luego sería ministro Juan Suárez. Que luego sería ministro, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque parecía un paso atrás en la reforma. Adolfo Suárez era juzgado como un hombre del movimiento. Sí, claro. Como un hombre del movimiento. Joven, pero como un hombre del movimiento que iba a dedicarse a obstaculizar, a entorpecer el proceso de reforma que estaba, que se encontraba estancado, indudablemente estancado, en julio de 1976. La reacción de Arelza fue furibunda. Porque él consideraba que la presidencia del gobierno debía haber recaído en él. Y él atribuyó el nombramiento de Adolfo Suárez a una conspiración del búnker, apoyada por la gran banca, para poner fin a la reforma. Evidentemente se equivocó. Y en la oposición, aún clandestina, evidentemente el nombramiento de Adolfo Suárez fue juzgado como una pésima noticia, como un gravísimo e irreparable paso atrás. También porque la oposición, porque el que estaba en contacto con la oposición era de Ilza. Sí, efectivamente. En aquel momento, en aquel momento, Adolfo Suárez, pues no tenía contactos con la oposición. Si bien, una vez convertido en presidente del gobierno, iba a desarrollar contactos con la oposición, no solamente con el PSOE, de hecho se llegaría a reunir con Felipe González. Que le pidió que no legalizara el PC. Efectivamente, o al menos que procediera con cautela, que no tuviese prisa en legalizarlo. Y asimismo establecería contactos clandestinos con Santiago Carrillo. Si bien, al parecer, el gobierno en ningún momento tuvo conocimiento de que para entonces Santiago Carrillo ya se encontraba en territorio español. En España, señor Asíes. Bueno, la ley de reforma política, el proyecto de la ley, que tuvo que pasar por distintas etapas, la izquierda se opuso desde el principio y pidió la abstención. Abstención activa y todas estas cosas, pero pidió la abstención. En mi opinión, no porque la izquierda dudase de que los franquistas iban a traer la democracia, sino porque temía que los franquistas trajesen la democracia. Todo lo cual, Fernández Miranda lo dijo muy claro. La oposición solamente se integrará en la reforma, en el proceso de reforma, si se sabe débil. Esto es, si el gobierno conserva la iniciativa. Y así fue. Así fue. Si bien es cierto que la oposición propugnó la abstención en el referéndum de diciembre del 76 sobre la ley para la reforma política, pero habría que decir que ya para entonces la oposición, fundamentalmente PSOE, PSOE, Partido Comunista, pero la oposición en su conjunto, que por cierto ya estaba unida para entonces, ya se había constituido la Plata Junta, y además ya coincidiendo con la aprobación de la ley para la reforma política, la Plata Junta además ya se había unido con la oposición, digamos, tolerada, creando un bloque homogéneo, del que saldría la comisión de los nueve, posteriormente que negociaría con el gobierno. Para entonces, la oposición había claudicado. A finales del año 76, la oposición había comprendido que la reforma que se iba a llevar a cabo era la reforma propugnada por el gobierno y que la ruptura, la destrucción del régimen de Franco mediante métodos revolucionarios, fundamentalmente la huelga, era inviable y que la única manera, la única salida que tenía el régimen de Franco era la reforma propugnada por el gobierno. De la ley a la ley. De la ley a la ley. De hecho, entre la aprobación de la ley en las Cortes Españolas y el referéndum, creo que tiene, si no me equivoco, se celebra el Congreso, un Congreso del PSOE, aún ilegal, en Madrid, con asistencia de Willy Brandt, entre otros líderes socialistas, socialdemócratas extranjeros, y lo hace con total, en fin, con la tolerancia de las fuerzas de seguridad. Por tanto, para entonces, la oposición no tenía, digamos que no tenía otra alternativa. Y en el caso concreto del Partido Comunista, para entonces, su principal preocupación era conseguir que el gobierno legalizara, que el gobierno promoviera su legalización. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Quería haber tocado algunos aspectos de algunos hechos violentos que sucedieron entonces, los sucesos de Vitoria, Montejurra, pero creo que tendremos ocasión de hablar de ellos cuando hagamos un programa sobre las primeras elecciones democráticas, los primeros meses de 1977, y un poco el rastro de violencia de aquella transición, que muchas veces se obvia y tuvo también su importancia, concretamente, aunque no podemos entrar ahora en ello, pero los sucesos de Vitoria, por ejemplo, tuvieron una influencia en el final del gobierno Arias, en la llegada de Suárez, que gestionó todo aquello razonablemente mientras Fraga se encontraba en Alemania. Pues don Pablo, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, que es un tema complejo y no es fácil de explicar en un espacio de tiempo corto. Le damos las gracias y esperamos tenerle pronto con nosotros para completar este episodio histórico. Y a ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!